No, reenita, milagros, vamos a esperar un ratito, ¿ok? ¿Ok? ¿Está lloviendo fuerte aquí en Santa Ana? Aquí solamente está bien oscuro nada más, como que ya va. Hola, good evening. Good evening, Bayron, a ver si llueve, porque aquí sí llovió fuerte. A ver, con solo que no se va a ir la luz con eso. Aquí se me había ido el internet. Ay, ojalá que no se va a ir el internet también. Ojalá que no, ojalá que no. Ok, ya vamos a empezar. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Elias. Norenita, Brandon, Ibania, Milagro, Reina, Wendy, Bayron. Mis dos reinas, dos reinitas que he tenido siempre. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. a escribir al chat si van a tomar cafecito vayan a traer su cafecito, el agüita se me acabó el agua está ready, ready ok 11 11 11 11 11 ok empecemos si tienen alguna pregunta ustedes empecemos aclarando dudas no una duda de algún tema no hola hola este fíjense que no, no tengo ninguna duda ahorita vaya pues pero en las noches siempre estoy después diciendo ah, porque no pregunté esto ajá, así pasa así me pasa a mí mire que les iba a preguntar gracias gracias Jamie ya todos se entregaron plataforma ¿verdad? ya no hay nadie que tenga algún thank you va, eso me llega así ya nos vamos a dormir ahora en paz no debemos nada no debemos nada quiero ver bueno a las 8 y 10 empezamos de lleno porque sí porque como en gramática sí quería que estuvieran todos no debemos nada Gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Y qué tal? Les dan todas las vacaciones a ustedes de agosto. No. En mi caso sí me dan todas las semanas. Usted es maestra, ¿verdad? Bien chivo, mañana sale. Ya mañana sale. Qué rico. ¿Y usted no fue a las fiestas, Juliás? Pues no, fíjense, no. No, como pasé trabajando y prefiero no porque mucha gente, mucho tráfico. Y eso del COVID que no se termina nunca. No, en la casita guardadita. Es que bien topado eso está. Horrible el carnaval. Ay, mar de gente. Y más las fiestas que vienen, las de San Salvador. Ay, esas son enormes. Ay, no, no. Dicen, Celerita, no habrá nada de Estibania. Ay, no. ¿Y qué día descansa, Estibania? ¿Domingo? Sábado y domingo, Tichere. Ay, no. Solo sábado y domingo, no cuenta. Yo no voy a descansar tampoco. Si me dan el 6 y el 6, cae día sábado. O sea, no van a dar ningún día de semana libre. Es cierto, solo sábado. O sea, sábado le van a dar nomás, pero no. No. O sea, si cayera en día de semana, sí va. No diera nada. Pero como cae día sábado. No, no cuenta, ¿verdad? No cuenta. Qué lástima. ¿A quiénes más le van a dar vacación? Mi Tichere. Eso. Toda la semana. Toda la semana. Sí, todas. ¿Y qué va a hacer? Estar en la casa. Lavando, ordenando. Exacto. Eso toca. Pero por lo menos, ¿verdad? Ya cambia uno de... Sí. De ambiente. Y dice uno que descansa, pero es un poco difícil estar... Descansado, pero por lo menos de ver la rutina vial. Ajá. O sí, vea. Se levanta un poquito más tarde uno. Ajá. Pero ya de ahí las tareas del hogar, pues no. Más trabajo. Más todavía. Es cierto. ¿Quién es más descansa? ¿Quién es más para descansar? ¿Quién va a tener vacaciones? No, no va a tener vacaciones, ¿verdad? Cuando uno era niño, había en Chivo. Cuando incluso estaba en la U, todavía uno. Bachillerato. Toda la semana, ¿verdad? Yo le voy a contar una anécdota. Yo me acuerdo que cuando estaba en vacaciones, mi mamá se iba al mercado. Tipo, no sé ni qué hora era, pero hacía temprano. Y yo me quedaba acostada. Y me seguía acostada. Y cuando escuchaba... Oiga bien, cuando ella regresaba del mercado, me tiraba de la cama. O sea, haciendo como que ya tenía rato de estar levantada. Y no, o sea, imagínense. Y a veces llegaba a las once, once y media, doce. La veridad de... Y uno como anhela crecer. ¡Qué vida esa! ¡Qué vida! ¡Qué vida! Pero ya se terminó, así que... Ni modo. Ya tenemos otra etapa. Hay que disfrutarla. Ok, guys. Vamos con todo. Ok. ¿Ayer vimos Verbo? ¿Ayer vimos Verbo? To be. To be. Yes. Yes, I do. Ahora vamos a ver. Presente. Progresivo ahorita. Ok. Es lo mismo. Lo mismo. ¿Cuál es la estructura? Subject. Plus Verbo to be. Plus Verbo. I-N-G. Plus Complement. Plus Complement. Right. Entonces es un sujeto cualquiera. I. Verbo to be. ¿Verdad? 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 El verbo to be. I am. I am. Al final nos vamos a poner todos con la cámara encendida de la clase. No se me vean a salir ya. Sé quién es otro. Van a encender la cámara y nos vamos a tomar una foto. La recuerdo. Ok. I am listening. I am listening. Music. Y ahí ocupamos tu muse. Solo music. ¿Cómo? I am listening to music ever. Ahí nos ocupamos el tú. I am listening. No. ¿Cómo no? I am listening to music. Bien. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo? I am drinking water. Stephanie is drinking water. ¿Qué más? ¿Cuál otro? I am watching TV. We. We are watching. Uh-huh. Uh-huh. Yo, por favor, voy ando disléxica. You are taking English classes. Uh-huh. 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 You and me. You and me. You and me. You and me. Are jumping. Are jumping, right? Okay, the children. The children are playing in the park, yes? ¿Cuándo utilizamos el presente continuo? Ahora. Ahora no, ahorita. Ahorita. Right now. Right now. O sea, ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita aquí está lloviendo. Así que podemos decir. It is raining, right? Right now. Right now. It is raining. Uh-huh. Y así. Sucesivamente. Es una acción que está pasando. Ahorita. Algo que yo sé. Imagínense que usted está tomando café. Oca, o agua, o lo que sea, ¿verdad? Si alguien está comiendo, es I am. Erem. Pupos. Yes. Y así. ¿Y cómo sería en forma negativa? ¿Y cómo sería en forma negativa? ¿Sí? ¿Sí? Subject. Plus verb to be. Plus not. Plus verb y ng. Plus complement. Los mismos ejemplos podemos hacer. I am not eating pupusas. Y usted puede decir, I'm not eating pupusas. I'm eating tamales. ¿Sí? Y así. Sí. Aquí en Santa Ana está lloviando, pero en San Salvador no. Entonces, Lorena me puede decir, it is not raining. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí vemos la diferencia? Bien. Y así. ¿Cómo sería una just no question? ¿Sí? ¿Cómo sería una just no question? ¿Verd-to-be? Subject. ¿Verd-to-be? Complement. Question mark. La misma. ¿Is it raining? Por ejemplo, ¿It is raining in Santana? Yes. Cualquiera de esas. Yo les digo, hay que verlo de la forma simple. Ok. Are you... ¿Alguna pregunta sobre eso? Teacher, in a yes, no question, siempre se tiene que responder así como, yes, it is, yes, I do, o solo el yes o el no. En este caso, si son preguntas cerradas, se puede poner yes, no, o en este caso pueden ser yes, it is, no, is, not, no. O si no, no, y dicen. ¿Yes? Aquí me falta el arte, a ver, a ver, así. No, y dicen. Pero no está mal, pero no está mal que se responde a yes, ¿o no? No, no. Acuérdese que cuando es una yes, no question, yo puedo contestar un simple yes o un simple no. ¿Ok? Ok, Teacher, gracias. Para servirle. Lo que hablábamos ayer, las yes no question son las mismas preguntas cerradas que utilizamos. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son las preguntas cerradas? Yo les ponía el ejemplo ayer, ¿tenés hambre? Sí, o no, ¿verdad? Así de sencillo, sí o no. O, o este, ¿quieres salir a comer? Sí. O sea, no necesitan más información. Incluso, yo les hacía mención que en una entrevista, cuando, cuando, ¿cómo se llama? Cuando le preguntan, ¿verdad? Y, y usted, este, ¿es casado o soltero? Casado. O está casado. Sí. O sea, no, no, no contesta más nada, ¿verdad? Sino que son preguntas de las que usted dice sí, no y hasta ahí. Ahora están las otras que se llaman las open question, W questionable, que son estas. Que se utilizan las palabras, were, who, how, whom, what, ¿sí? When. Estas se llaman, todas estas se llaman así, miren. W, which weren't, ¿sí? Todas esas se llaman así, W, which weren't. Entonces, una W, which weren't, tiene una W, which weren't. ¿Y cómo se utilizan? W, which weren't. ¿Cuál es la estructura de una W, which weren't? W, which weren't. Perdón, W, which weren't. Plus. Verde to be. Plus. Subject. Plus subject. Plus. Verb. Ing. Plus complement. Plus question mark. A ver cómo podría ser. Yo le puedo preguntar. What are you eating? ¿Sí? Y usted me contesta con la misma oración afirmativa que sería esta, ¿verdad? Esta, pero en afirmativo. What are you eating? Ajá. I am eating. Otra pregunta, ¿cuál podría ser? ¿Por qué estoy estudando inglés? Why are you studying English? Y cuando tenemos el why, utilizamos esto. ¿Por qué? Because. Because. ¿Qué le podemos poner? Because I like it. Because I like it. ¿Qué otra pregunta puede ser? W. ¿Dónde estás? Sí, pero ese no es el presente progresivo Eliezer, o sea, está bien la oración El ING, ¿verdad? Pero si decimos Where Are you living? ¿Verdad que sí? Where are you living? Now, por ejemplo ¿Dónde está viviendo? Y puedo contestar I am Living In Tonacatepeque Using Yes ¿Otra más? Who are you Playing With ¿Es correcto? With you No, solo with With Porque, o sea, usted lo que quiere saber es con quién está jugando Entonces Who are you playing with? Y ya en su respuesta usted dice I am playing With Y ahí sí Ok ¿Con quién? Good evening Good evening, Christy I'm sorry, I'm late No, no se preocupe Yo, si ahí estaba revisando quiénes están Ah, no se van a conectar Ok Pero aquí estamos ya, gracias a Dios I am playing with David With my friend Or with my friend También Entonces ahí sí Who are you Who are you playing with? Incluso esta misma Who are you living with? Con quién está viviendo Se puede también Ok ¿Queda claro cómo se utiliza el presente progresivo? Yes, teacher ¿Verdad que sí? ¿Verdad que está fácil? O sea, ya viéndolos así de esta forma Repasando todo Ya se hace más fácil ¿Verdad? Verbo to be Se utiliza para ser o estar En cuanto En cuanto hablamos En cuanto hablamos del ser ¿Verdad? En características Ya sea físicas Emocionales Este Edad Color de piel A todo eso se refiere ¿Verdad? Y el presente Y el presente progresivo Es toda acción Que está pasando En este preciso momento Ahorita mismo Ahorita, ahorita, ahorita mismo Así Ahoritita Como dice uno Right? Para decir Sería Con quién estás hablando Who are you speaking? No, sería Who are you talking? Who are you Who are you talking? Who are you talking with? Por lo general Cuando utilizamos Who Vamos a utilizar La palabra With Al final Who are you talking with? Dice el que significa Who Pero con M Al final ¿Quién? Whom Con M Ajá ¿De quién? ¿De quién? Ajá ¿Quién? No, ¿Quién? 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 ¿Y con M al final? ¿De quién? Ah, ok Se le agrega el D ¿De quién? Ya vamos a ver Una con esa Ya salieron ¿Qué groser? Ah Hola ¿De quién? Sería ¿Cuándo estás Estudiendo? Permítanme Solo lo voy a contestar Aquí Creo que Ok Solo voy a contestar Aquí el grupo Permítanme ¿Cómo fue? Perdón, Bayron Para decir Cuando empiece a estudiar Sería When are you Starting ready O Ready starting When Ajá Yes When are you Ready starting Pero fíjense Que quizás Con When No podríamos Hacer Este O sea Porque es así como Busquémosle la lógica Haga la oración Y veamos Si tiene lógica Haga la oración Haga la oración Y si le ponemos When are you Studying In home Siempre Quedaría Como en el aire Porque Entiendo De que Porque se Se pone Donde estás estudiando Es algo como No en el momento Sino que yo estudio Durante todo el año En ese lugar Entonces Si usted estudia En todo el año En ese lugar ¿Cuál creen Que podría ser mejor? Simple presence Es un simple presence Pero cuando Con respecto A la pregunta Que hizo el compañero Ajá Si yo quiero Preguntar Con Dónde está estudiando En ese momento Digamos que Se ha ido A estudiar Que sea Un café A un O a la casa De un compañero Where Where Si Es que estamos Hablando de When Where si se puede O sea Pero When no O sea Porque Digamos When Ajá Hola Entonces Le pondría When are you Playing Vamos a ver A ver A ver I am Playing In On 5pm No No tiene O sea No Es que No tiene Sentido O sea Si Si me entienden Quiero que me entiendan Eso Porque No se puede Utilizar When Porque Porque Eso Es Es como Le digo Se Sobre entiende Que lo estoy Haciendo en este Momento Entonces Yo no puedo Dar horas No puedo Dar horas Sino que Ok Porque es el Presente Exacto O sea Porque estoy En el momento Porque es algo Que está Pasando No puedo Preguntar When Pero si Puedo Preguntar Where Lo que Decía la Compañera O sea Puedo Decir Where Are you Playing A donde Estás jugando I am Playing In the Park Por ejemplo In the Park Para servirle Y con Who Lo que Decía La 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 Compañera ¿Cómo Podría Hacer How Do you Say How do you Say De quien Estamos Hablando In English De quien Estamos Hablando Cómo Creen Que Sería Algo Así Tiene Que Ser Men Who Are You Who Are You Talking With So Así Así Sería ¿Qué Dicen? ¿Qué Dicen el Público? ¿Qué Dicen? ¿Y Sherry Ah Pero Es Correcto Escribir W H O M Existen Sí Existen Cuando Estoy Refiriéndome A Alguien Ajá Pero O sea ¿Estará bien La oración? Por eso Estoy preguntando Sí Sí Existen Sí Existen Porque Si lo Traducimos Ajá Con el Wiff No Ya no Sería Wiff El Wiff No 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 ¿Verdad? ¿Quién Are You Talking Así ¿Verdad? ¿Qué Creen? Teacher Pero Cuando Cuando Mencionamos De ¿Quién Estamos? ¿De ¿Quién Estamos? No No es No es Que estamos Hablando Como Como Plural No sé ¿Cómo Plural? ¿Cómo? No sé Espérame Quiero Formular bien Por ejemplo ¿De quién De quién Es Es como Que Ahí Siento Yo Que está Diciendo ¿De quién Están Hablando? ¿O O no sé Si Se usa El mismo Are You ¿Cómo Para decir De qué De quién Están O de quién Estamos? Siempre Siempre Se usa El mismo Are You Won Are You ¿Y cómo Podría Ser Entonces Eliezer? Eliezer Lo único Que Uno Está Actuando Como Object Y El otro Sirve Perdón Como Sujeto Este es Un Subject Subject Question Pero hasta ahí Lo vamos a dejar Entonces Viene siendo Lo mismo Que mejor Dejémoslo Con Who No lo quiero Confundir Ahorita ¿Sí? Por decir Así Viene siendo Lo mismo Solo que Uno Tiene una Función Dentro De la Oración Y el Otro No Y la Otra Es que Por decir Whom Es Old Fashioned O sea Se utilizaba Más Antes Que ahora Entonces Es Who Who Mejor ¿Ok? Who Are You Talking With Con ¿Quién Estás Hablando? Y Si Quiero Y Si Quiero Decir De ¿Quién Es Este Lapicero? Who Ese es otro Who Is This Pen Es Otra Estructura Es Verbo To Be ¿Verdad Que Si Who Is This Pen De ¿Quién Es Este Lapicero? ¿Sí? Ese Es Es Diferente ¿Ok? Who ¿De ¿Quién? De Who Solo Se Ocupa Para Ojetos O sea Para Preguntar De ¿De ¿Quién Son Las Cosas? Ajá Who's Mother Pero También Se Pu Utilizar ¿Verdad? ¿De ¿Quién Es? Ajá Es ¿De quién? Es De Pertenencia ¿Estamos Claros? ¿Questions? ¿Preguntas? Ya Nos Quedan Los Últimos Veinte Minutos Del Curso ¿Preguntas? ¿Hola? Who Se Ocupa Para Cuando Nos Referimos A Hablar De ¿De ¿Quién? O sea No Who's Es O sea No No Cuando Estamos Hablando De Alguien Sino Que Cuando Estamos Preguntando De ¿Quién Es? Es Como decir ¿De quién Es Este Cuando Usted Se Encuentra En Lapicero ¿Se Acuerda Cuando Usted Estaba Estudiando Uno ¿De quién Es Este Lapicero Decía Uno ¿Se Acuerda? Entonces Es Eso mismo O O El pan Que Se Encuentra En Al Refri Uno ¿De quién Es Este Pan Ese Se Utiliza Who's Ah Y Who Solo Para Hablar Es Ajá Who Es Es Como Por Decir Dependiendo Dependiendo La La Preposición Esta Es Una Preposición Who Porque Es Como Que With Who Por Ejemplo With Whom Con Quien Es Lo Migo ¿Sí? Dependiendo ¿Cuál Preposición O sea Aquí Ese Es El Significado ¿Ok? En Este Caso Es With ¿Preguntas? No ¿Seguro Les Queda Claro Este Tema Este No Es Parto De Esto Este Ese No Pero Si está Bien Pero No Es El Tema Ahora Si Todo Está Claro Vamos A ver El Último Tema Que Sería Simple Present Yes Cuando Utilizamos Simple Present Lo Utilizamos Para Para Hablar Sobre La Rutina Hobbies Hábitos Para Eso Lo Utilizamos Lo Que Estaba Diciendo La Compañera Where Do You Start Donde Estudias Es Algo Que Pasa Diario Porque Ella Misma Decía Estudio Todo El Año Ahí Entonces Es Lo Mismo ¿Cuál Es La Estructura Del Simple Present Subject Plus Verb Plus Complement ¿Qué Tipo De Verb Base Form ¿Sí? Entonces Mi Sujeto Puede Ser I Un Verbo I Live En Chalatenango Right I Live En Chalatenango I Live En Chalatenango Algo Más ¿Qué Pasa? Por Ejemplo I Study I Study At University Por Ejemplo I Study San Lorenzo School No sé Si Existe Eso Otra Cosa Que Hacemos A Diario Cosas Que Hacemos A Diario Por Ejemplo I Wake Up I Take A Shower At 6 A.M. I Take A Shower Dice Bayron I Drink Water In The Morning Terminemos Solo Terminemos Eso I Take A Shower Porque No Le Ponemos Dos Vezes Twice A Day Dos Vezes Al Día Y Dice Cristina I Drink Water I Drink Water Yes Puede Ser Every Day ¿Verdad? También Ajá Todo Lo Que Hacemos Rutina En Cuanto Hobbies Por Ejemplo Lo Que Decimos ¿Verdad? I Watch Netflix ¿Verdad? Que Ya se Va a Poner Más Caro ¿Verdad? Hoy En Agosto I Watch A 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 Dice I Watch Netflix Por Ejemplo Otra Cosa Que Podemos Decir Otro Hobby I Play The Guitar Guitar También Podemos Decir I I Like I Like Listen I Like To Listen To Music I Make Exercise At Night I Make Exercise At Night Right I Make A Homework In Afternoon Homework ¿Cuál Es la Mejor Hora Para Hacer Ejercicio Que Le Pegue A Uno En Contra Del Estrés In The Morning La Mañana ¿Verdad? Sí Ok Así Así Como Cuando Se Despierten Siempre Tomar Agua Antes De Café Porque El Agua Despierta Nuestro Organismo Y Nuestros Órganos Un Vaso Al Menos Un Vaso Antes De Desayunar Ok Thank you Consulta Gratis Después Le Pasamos Honorario Ok I Make Homework Afternoon Right In The Afternoon Muy Bien Entendemos El Simple Present ¿Hasta Ahí? Sí ¿Verdad? Sí Está Claro Ahora ¿Qué Pasa Con El Negario Cuando Es Negativo Nada Más Es Subject Last Verb Plus Not Complement Plus Not ¿Qué Pasa Con El Simple Present Cuando Es Negativo Utilizamos Un auxiliar Que se Llama Don't En Doesn't ¿Se acuerdan? Uh-huh Entonces Aquí iría Don't Or Doesn't Last Verb Last Comp No Por Ejemplo ¿Qué tal Si yo No Hago Las Tareas I Don't Make Homework Solo Que aquí Es Do Homework Es Mejor Do Do Homework I Do Homework Ok I Don't Do Homework I Don't Do I Don't Do Homework In The Afternoon Right I Don't Do Homework In The Afternoon I Don't I Don't The Guitar I Don't Play I Don't Like Hola I Don't Like Coffee I Don't Like Coffee Muy Bien I Don't Like Coffee Right I Don't Play The Guitar I Don't Like Coffee Y Así Sucesivamente ¿Qué Pasa Con El Doesn't Lo Mismo Solamente Que Ya No Es Don't Sino Que Doesn't Right She Doesn't El El Doesn't Se Utiliza Para Tercera Persona He She It Y Ya El Don't Se Utiliza Para Primera Persona Singular Que Es I Se Utiliza Para Segunda Singular Y Plural Que You Se Utiliza Para Primera Plural Que We Y Tercera Plural Que Es They ¿Sí? Para Eso Se Utiliza El Don't ¿Ok? Entonces Es Lo Mismo She Doesn't She Doesn't Play The Guitar The Piano She Doesn't Play The Piano Muy Bien Y Así Y Así Sucesivamente ¿Ok? ¿Tienen Preguntas? Preguntas Solo Recordarme En el Negativo En el Verbo No le vamos A agregar La S Cuando es Tercera Persona Pero En el Presente Simple Si le Agregamos La S Cuando es Tercera Persona Como no Hicimos Es Cierto No hicimos Tercera Persona Cuando Tenemos Tercera Persona En Simple Present Ya sea He She Agregamos S Al Verbo Sería She Plays The Guitar She Plays The Guitar He Lives In Chalatenango Yes You See ¿Por qué No Agregamos La S Cuando Tenemos Cuando Tenemos Negativo No Lo Agregamos Porque Ya Tengo Un Auxiliar Que Me Denota Tercera Persona Que Es Doesn't Ok Ok Perfecto Perfecto Eso Eso Es El El Presente Continuo Es El Progresivo El Presente Continuo Es El Progresivo Si Alguien Le Dice Presente Progresivo Usted Y usted Dice Solo Me Puedo Presente Progresivo Es Lo Mismo Lo Mismo Lo Lo Dice Continuo Y Progresivo Progresivo Continuo Que Es Lo Mismo ¿Pegundo? En presente Vamos a tener Progresivo El Simple Y El Tubi Y El Tubi Esos Son Los Que Se Utilizan La S Se La Vamos A Agregar Para Las Terceras Personas En Los En La Acción Digamos Por Decirlo Así En El Verbo La S Va Agregada Al Verbo La S Va Agregada Al Verbo Y En Las Preguntas También Se Agrega La S No En Las Preguntas Solamente En Afirmativo Lorena ¿Por Qué? ¿Por qué No Se Utiliza? Porque En La Pregunta Va A Ir El A A A A Ciliar Que Es Do Por Das Entonces Eso Va El Do No El No Necesita Nada Porque Se Utiliza No En Tercera Persona Pero Como El Das Si Es Para Tercera Persona Ya No Necesito Porque El Das Me Está Denotando Que Es Tercera Persona Ya No Necesito Más Nada ¿Ok? Ok ¿Qué Más Tengo una Pregunta El Si Y el He Doesn't Se puede Poner Doesn't También ¿Cómo fue? Perdón Reina El Si Y el Si Se puede Poner El Dos En Negativo El He Y el Si Dicen Estos Si La Forma Negativa Es Doesn't Para Los Dos Ya Sea Doesn't Or Does Not Que Es Lo Mismo ¿Verdad? Solo Que Una Es Contractada Y La Otra Es Normal La Otra Es She Doesn't Uy Aquí Me Falta Una N Ok She Doesn't Or Or She Does Not Ok ¿Qué Lo Mismo? He Doesn't He Does Not She Doesn't Or She Does Not Acuérdense Que En Tercera Persona Utilizamos Does ¿Untra Pregunta? Y Cuando Ponemos I Le Ponemos Don't And Not I Don't I Don't Or I Do Not Yes Most Preguntas Entonces nos vamos a quedar hasta acá Ya vimos prácticamente Vimos verbo to be Presente progresivo o continuos Y simple present Eso es lo que vimos ahora Ya en cuanto a estructuras de oraciones Recuerdes, toda oración va a llevar sujeto Toda oración va a llevar verbo Toda oración va a llevar complemento El tense es lo que cambia Si estoy hablando en este momento Si estoy hablando para una acción diaria Si estoy hablando sobre mí En cuanto al presente Otra cosa Trate de cómo se llama De aprenderse el abecedario Practíquelo Escuche música en inglés Vea películas subtituladas O sea, vaya leyendo y escuchando Para que a la vez usted vaya entendiendo Y vaya así se pronuncia ¿Qué otra cosa? Practique Practique cuando tenga la oportunidad De hablar en inglés ¿Verdad? Ok guys Ya nos quedan tres minutos Y nos vamos a tomar una foto Bueno, a ver Los que puedan encender la cámara ¿Verdad? Para conocerlos Hay unos que no los conozco Ay, Bayron Mira, Bayron Mili Hola Está mi jovencito Karen Lorenita Lorenita Sí ya la conozco Jamie Danielito El conductor temerario Marbeli Mira la risa A ver Y los demás Estoy saldrá un poco demacrada Eso Vamos a hacer un pastel A esta hora Ya no Así sobrevivimos Nada más Que vengo de hacer ejercicio Y vengo así como Muerta Ay, qué genial Ajá Buenas ejercicios ¿Mi reinita? Ay, aquí está mi reinita Que tengo dos reinas Yo le he dicho dos reinas Ay, qué bien Carito Brandon Y Jenny Me faltan Y cuando esté caro Está este Bueno, y Eliezer se me salió Mejor de Jenny Estos sí son para mí Vámonos una foto Que la recuerdo Brandon Jenny Ah, Jenny ¿Dónde anda Jenny? Comprando el pan Cuando esto Es Pues es que no participo O sea que Jenny Se va a caminar Escuchando la clase Eso Jenny Carito Eso Carito Eliezer se salió Mejor Miren Vaya, pues Digan queso 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 A ver A ver ¿Qué estoy haciendo? Aviso Estaba probando Primero Ahí está Yo les aviso Pero Jenny Sigue caminando Jenny Va a salir movida ¿Qué le da risa? Espérense que Wendy Se está conectando Wendy Wendy Se está conectando Ya Para que se instala La cuesta Se pide Y con una cuesta Que ya no Y nada Wendy nos dejó Abajo Lo que estamos A la cuenta de tres Uno Dos Tres Ay Qué bonito Hasta sonriendo Eso Gracias 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 Cuídense un montón Igual les queda Mi número Cualquier cosa Estoy a sus órdenes Ok No duden En escribirme Gracias Gracias Adiós 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 Hablarles aquí Mira Bye 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 No pero ya es castaña Yo sepa ¿Dónde es? Me lo regalaron No mentir Bye Cuídense Guys Bye Bye ¡Un gusto! ¡Bye, bye! ¡Sí, se las voy a mandar! ¡Ahorita se las mando! ¡Muchas gracias! ¡Ok, gracias, teacher! ¡Bye, bye!